Trump y la reina de Inglaterra, Donald Trump, pasó su segundo día de visita a Reino Unido lejos de las multitudinarias protestas. El presidente de Estados Unidos se reunió con la reina Isabel II y con la primera ministra Theresa May. La monarca recibió a Trump y su esposa en el castillo de Windsor, a 45 kilómetros de la capital británica. Cuatro explosivas declaraciones de Donald Trump en su visita a Reino Unido Previamente la primera ministra May tuvo una conferencia con el presidente de Estados Unidos en la casa de campo del gobierno británico, en la localidad de Buckinghamshire. Pero el enojo de muchos se hizo sentir lejos de las ceremonias oficiales con una gran protesta en el centro de Londres. Getty y Majes miles de personas marcharon hacia Trafalgar Square para manifestar su oposición a la visita de Trump a Reino Unido. La reunión con la reina en el castillo de Windsor, la residencia real de la monarca británica, incluyó una ceremonia oficial de recepción en la que participó la Guardia Real. AFP El presidente Trump estuvo acompañado de su esposa, Melania, por su parte, la reina Isabel estuvo en la ceremonia sin compañía. Getty y Majes la monarca recibió a los estadounidenses en uno de los jardines del castillo de Windsor. Reuters Reuters La guardia Coldstream interpretó el himno de Estados Unidos, la pareja presidencia, fue invitada por la reina a tomar el té en el castillo de Windsor. Los invitados y la reina realizaron un breve recorrido por el Palacio Real ubicado a 45 kilómetros al oeste de Londres. Pa' antes de la recepción real, Trump se reunió con la primera ministra británica, Theresa May. El encuentro se dio en Checkers, la casa de campo de la primera ministra ubicada en Buckinghamshire, al noroeste de Londres. Reuters May recibió a Trump en su residencia de campo ubicada en la localidad de Buckinghamshire. Pa' los mandatarios dieron un mensaje conjunto en el que aseguraron que la relación entre sus países están en «su más alto nivel». La visita de Trump a Londres, Windsor y Buckinghamshire estuvo resguardada por un gran despliegue de seguridad. Fueron vistos francotiradores en azoteas de edificios. Epa' lejos de los sitios visitados por Trump, en el centro de Londres miles de manifestantes se reunieron para protestar por la visita. Un gran inflable con la figura de Trump fue desplegado por los manifestantes. Pa' el uso del inflable, llamado «bebé Trump», estuvo autorizado por el gobierno de Londres para ser usado en la protesta. Getty y Majesel, «bebé Trump», no fue visto por el presidente de Estados Unidos. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, defendió su decisión de dar permiso para el uso del inflable, llamado «bebé Trump», pues dijo que él no estaba para ser un censor o decidir que es de bueno o mal gusto. Reuters. Algunos manifestantes expresaron su enojo ante las políticas de Estados Unidos implementadas por Trump. Getty y Majesotro se expresaron en contra de las amenazas militares para Europa. Pero también hubo quienes mostraron su simpatía por Trump, como un hombre que portaba una gorra con el lema de gobierno del presidente de Estados Unidos. Reuters, «hacer grande a Estados Unidos otra vez», decía la cachucha de un hombre en Windsor. Melania y su vestido de princesa de Disney se roba. 13 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 40 años de cárcel por intentar prostituir a su hija de 2 años 13 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018 Viernes 13 y Mega Millions Trae un premio gordo de 13 de julio de 2018 Tres piezas de ropa que resaltan las curvas de las gorditas 12 de julio de 2018 Hombre le da puñetazo a mujer en exterior de centro comercial 14 de julio de 2018 5 ideas para modernizar tu baño de manera fácil y económica 11 de julio de 2018 Padre electrocutó a su bebé para revivirla Tras sofocarla 14 de julio de 2018 Elimina lo amarillo de tus dientes con estos 8 productos 31 de diciembre de 2017 Sorpresivas similitudes entre AMLO y Trump Y cómo pueden afectar 13 de julio de 2018 Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 El video viral del reencuentro de un perro perdido con 14 de julio de 2018 10 suplementos para rebajar rápido que son económicos 11 de julio de 2018 Trump hizo el ridículo con 4 explosivas declaraciones en su 13 de julio de 2018